Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nos vamos a venir a una nueva jornada de participación del Instituto de Arqueología. En esta ocasión nos va a acompañar esa balón. Nos solicita en realidad ella, ella es de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene el lugar de trabajo en la Universidad de Ángeles. Ahora nos va a contar un poco sus trabajos. Y la voy a presentar, ella antes que nada, y la voy a presentar con otra chica, una becaria, el Benito Martí, que, bueno, por razones externas no pudo asistirla mentalmente, pero de todas maneras la vamos a presentar. Vanessa Bagaloni, licenciada en Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y doctora en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es investigadora junta del CECET, y desarrolló la carrera docente universitaria y es jefa de trabajos prácticos de la materia de Arqueología Histórica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad de La Plata. Y además es editora responsable de la revista Carmento en el pasado de la Fundación ASAC. Y Verónica Martí es licenciada en Arqueología y doctoranda de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es becaria del CECET y desarrolla su tema de investigación en torno a las diacronías y nuevas perspectivas de interpretación de las cerámicas arqueológicas en la frontera sur bonaerense, mediados del siglo XVIII y fines del siglo XIX. Y además es miembro del proyecto arqueológico Quilmes desde el año 1995 hasta el presente. Así que bueno, te damos la bienvenida. Vanessa, vas a hacer la presentación y después damos el lugar a los pasos de preguntas, comentarios, dudas, tanto acá como en los pasos de cuadro. Bueno, buenas tardes a la palabra de todas. Gracias, Mica y el Instituto, por esta invitación. Pensamos justamente la conferencia junto con Verónica Patillo y la profesión que me siento desafortunada en ese momento no ha podido estar acá con nosotros. Y la idea, el objetivo es un poco demostrarles el derrotero, el camino recorrido, en más de 15 años que se volve a tener el proyecto que voy a presentar, cuáles fueron los inconvenientes, los desafíos futuros que nos proponemos. Entonces, en esta perspectiva es que se va a orientar la conferencia. Así que después van a quedar observando un montón de preguntas para el espacio que sigan. Nosotras formamos parte, junto con otros miembros de estos dos proyectos, de los cuales mismo, de un grupo de investigación, que es una biología de la frontera rompeada, del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas, de la Universidad Monoconides y de la Fundación Lanzara. Particularmente, bueno, inicié la etapa de pecado oral con un proyecto que hoy es mi proyecto de conocer, de investigación, que se llama Arqueología, de los tratamientos fronterizos y rurales del sur bonaerense. Hace unos años comencé otro que tenía que ver justamente con esos asentamientos, con esos, digamos, irme hacia atrás en el tiempo, a las primeras décadas del siglo XIX, en el área del sur del río Salado. También para, justamente, como objetivo de estos proyectos, es comprender la transformación, las características y las dinámicas de los espacios fronterizos y rurales, así como las distintas interacciones que se dieron entre los distintos grupos étnicos que vivieron en la misma a lo largo de todo el siglo XIX. Pero bueno, específicamente, en esta conferencia, vamos a hablar de este primer proyecto que se orienta más hacia la segunda mitad del siglo XIX y en el sur de la provincia de Buenos Aires. El otro es la primera mitad y hacia el este de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver que la frontera se encontró durante muchísimos siglos en el río Salado. El área de estudio, específicamente este proyecto, abarca cuatro partidos, que son Partido Santayetán, Desarrollos, González Chávez y Benito Juárez, entre los que serían, acá se encontraría el Estado Castigado, luego Pepín Grande y acá el que quede salado. En esa plancha es el trabajo que los cinco que realizamos. En esta área, específicamente, los antecedentes aquí los psicológicos con los que contábamos para contextos poshispánicos eran muy pocos y se trataba de niveles superiores, de sitios que tuvieron como objetivo y de preguntas y problemas propios de una arqueología cristática, de los poces, de los canciones colectores, de pueblos originarios, pero no era la intención justamente de ver estos temas coloniales y republicanos en cuanto a cómo fue el avance de la frontera y la instalación de los primeros acertamientos en el año. Por lo tanto, teníamos un montón de preguntas iniciales que tenemos en esta área que está relacionando las sociedades indígenas, cómo había sido ese impacto de este avance de población en la sociedad blanca, en la economía, cómo habían sido las relaciones entre estos pueblos originarios y esta sociedad europea, cómo fue el avance de la frontera, cómo se fue conformando, qué tipo de asentamientos primero se establecieron, cómo fue el control y la incorporación de tierras indígenas, qué tipo de actividades se están desarrollando en estos sectores, qué tipo de operaciones, etc. Entonces, todas estas preguntas que estas son muy generales e iniciales, que tenemos que muchísimas, acá pues algunas más, llevan a distintos problemas de investigación, a empezar a conformar distintos problemas de investigación. Que, bueno, mientras justamente por estas, estaban en relación específica con las mismas y con todo el proceso de expansión de la frontera, con todas las relaciones que se dan ahí entre el conflicto destacado, las negociaciones, las nuevas materialidades que entran, digamos, en el tema de esta nueva sociedad, cómo se dan las interacciones comerciales y un montón de procesos como la modernización y el capitalismo ya hacia la segunda mitad que se afina en el siglo XIX en la transformación de un ámbito rural. El más sociólico metodológico del cual partíamos era una esencia de un campo disciplinar en un campo de estudio relativamente reciente, que se conformó a las primeras discusiones en el campo teórico metodológico se han amedado en el siglo de la década del año 90 sobre qué era la arqueología histórica, la arqueología, si era historia, pero ahí hubo muchísimos estudiantes y empezados de la urba que fueron los primeros que se empezaron a cuestionar y a preguntar y a que rapir sobre qué era la arqueología histórica. Asimismo, hubo la razón utilizada en las fuentes documentales que, volvemos a ver, que es una de las fuentes de información que también usamos los arqueólogos y nos dedicamos hasta este momento temporal. Y otro de los conceptos que venían ya discutiéndose y que yo tomo en la investigación venían a ver el concepto de frontera. A estos primeros tres conceptos generales que hay muchísimos más que bueno, acá no mencionan uno, incorporamos, discutimos y bueno, en el proceso de investigación fueron surgiendo otros que son estos que están acá, que son la arqueología histórica peral, la arqueología histórica peral, asentamientos sírbidos, que tiene que ver con, ahora vamos a ver, pero asentamientos con diversas funcionalidades, con interacciones que se van a hacer tanto dentro de los sitios y entre los sitios y con una propuesta de un abordaje metodológico distinto a lo que estamos teniendo hasta el momento porque las materialidades son otras, las preguntas que vamos a hacer son materiales son otras, son las formas de analizarlas, de interpretarlas, requerían de nuevos formas de abordaje. No solamente de las materialidades, sino también de los sitios y de la búsqueda, la localización y el trabajo dentro de esos sitios. Entonces, es en este marco teórico que vamos a tener estas escalas de macroeólico-medio meteorológico que vamos a abordar desde estas escalas que propongo aquí debajo. Vamos a usar escala micro-regional, intra-intra-citrio, o una escala macro-regional y una escala global porque vamos a ver que hay un montón de procesos que son globales que van a estar incluyendo los desarrollos locales. Y para eso también vamos a tocar una escala temporal que va a ser en la corta, en la mediana y en la larga evolución para poder entender esos procesos. Y a su vez tampoco dejan de lado por ejemplo las micro-historias dentro de cada uno de los sitios. Ahora, en todo este desarrollo de los inicios, para mí, en el caso del inicio de Amagro, fines de los 90, principios del 2000 y cuando yo comienzo con mis inspiraciones, mayormente fue un camino autodidacta. La persona con la que está dirigiendo la votación que yo me encuentro hoy, que es Victoria Pedro acá, fue un poco de la mano de ella donde yo empiezo a formarme en estos ámbitos, en este campo de estudio que, bueno, vamos a ver con el tiempo esto se fue revirtiendo. Pero bueno, quería destacar eso porque la biología histórica recientemente está en los ámbitos académicos como materia reciente. Entrado en el 2000 había algunos seminarios muy importantes. Bueno, ¿qué es lo que lo he visto hoy? Como les dije, es un campo de estudio, pero la biología, el estudio del pasado de las sociedades que tiene en algún tipo de registro escrito. Es una descripción muy general en el caso de Argentina que comienza a partir de la conquista europea en el siglo XVI. Es un campo muy diverso, es un campo multidisciplinar y que ahora también es muy plural en la cantidad de los temas que abarcan. Como arqueólogos históricos, además de la construcción del dato arqueológico, vamos a tener otro tipo de dato que es el histórico. En este sentido tomamos ambos tipos de datos como construcciones que pueden ser sometidos tanto en crítica como en cartelación, que pueden complementarse o pueden ser contradictorios. En esto ya hay acuerdos, no meto la descripción de que quedan retomadas, pero ya a esta truna tenemos acuerdos con que los dos tipos de datos no sirven, porque los dos tipos de datos son válidos y las fuentes documentales que a su vez tienen toda una metodología de abordaje interna, externa, etcétera, no sirven como fuente de información del documento visual, de los procesos del pasado, como fuente de hipótesis, para la búsqueda de organización de sitios, para la interpretación, para las construcciones e informaciones, etcétera. En distintas instancias de la investigación vamos a autorizar cuantos documentales. y eso es una de las características importantes con este tipo de datos fundamentales de la teoría histórica. La cultura material con la que va a trabajar entonces en la teoría histórica de los matriólogos se amplía muchísimo. Además de los tradicionales conocidos artefactos, objetos cerámicos, especies animales y digitales autóctonas, estructuras en piedra, etcétera, que conocemos de la biología tradicional, se van a sumar un montón de materiales que van a ser juegos novedosos que van a entrar al principio de Europa pero también de Oriente luego de otros sectores de América y a su vez algunos van a ser producidos localmente a fines ya del siglo XIX. Por ejemplo, vidrio, nuevas farfaderías, mayólicas, rosas, porcelanas, objetos de grés, materiales constructivos y a su vez con estas personas que llegaron a estas tierras vinían consigo también traían consigo especies animales y digitales nuevas. Y como otro correlato entonces van ya las materialidades que ya les tengo describiendo también van a ser con otros restantes documentales como documentos inscritos, documentos cartográficos, pictográficos, etcétera. A todo esto se les suman una diversa gama de relatos orales y memorias locales que tienen las comunidades actualmente en que con los profesores interactuábamos, relevábamos de manera sistemática, no sistemática y que nos vamos a llevar también a sus clasizas de la investigación. bueno, otro de los conceptos con los que partimos había dicho que era el de frontera una frontera que ya no va a ser tomada como un límite que se para, sino que va a ser que empieza a ser interpretada como un espacio en el que se dan un conjunto de interacciones, como un espacio dinámico que va cambiando durante el tiempo y esas interacciones son desde distintos planos. Ahí tenemos una imagen de un plano militar donde justamente se plantean como líneas pero bueno, hoy en la luz de todos los estudios que conectamos desde la investigación pero en ese momento una de las Silvia Patro es una de las historiadoras que ha trabajado arruamente en la discusión de todo este concepto que ha sido mi colectora y desde ella en todas sociedades frontera que nos parece sumamente interesante porque a su vez cada vez aparezamos un montón de otros conceptos que también tomo que es el de mi paisaje cultural que implicó el uso de materialidades en común y el uso de un lenguaje en común para poder entendernos entre un espacio que era habitado en distintas sociedades sin perder obviamente las características de cada uno y bueno el otro concepto que proponemos como aporte digamos de la política histórica este concepto de la política de la política rural donde se trata del estilo de espacio donde se fueron desplegando sucesivamente las fronteras interétnicas en la región panqueana desde la ecuatoronía con la consolidación de la salvación a fines del siglo XIX y la paralela y progresiva construcción a medida que se abrió un hotel avanzando de espacios rurales que existen hasta hoy este concepto es a posteriori del concepto de la legisla histórica rural que se venía ya discutiendo que los históricos de la provincia son todos sufrimidos por grintes formando grintes como que es una geología exclusiva de asentamientos productivos lo que nosotros estamos viendo es que hay un montón de los asentamientos como son las restantes las chacas y los puestos también han logrado de productividad entonces bueno proponemos ahí este concepto de asentamientos civiles y donde nos queda tan clara esa división tanto física como bueno de funcionalidad en los distintos asentamientos y pues también vamos viendo que el mismo asentamiento a lo largo del tiempo ha cambiado de funcionalidad y de una postura regional más amplia y en un circuito comercial tanto local como regional acá acá les puse un mapa de la evolución de distintos tipos de asentamientos productivos tribunales que se han estudiado desde los años 80 desde la vuelta de la democracia y cómo fue creciendo desde los primeros asentamientos indígenas como la de Maradero por ejemplo trabajada por la discapia en los años 80 hasta la localidad la última década donde ganjamos una diversidad de asentamientos que se refleja en distintos temas y problemas que van a estudiar en los campos de batallas pueblos las instalaciones de negras etc como para que vean el crecimiento que ha tenido la filosofía y la fronteriza en las últimas becas realización también en distintos ámbitos tanto educativo como reconocer como inclusivo y que también se da de que muchas veces sale desde las comunidades el interés y la necesidad de estudiar determinados sitios que después se generan proyectos como el proyecto arqueológico Kirchner que estaba desde el fin de los años 80 bueno el trabajo de las etapas que sí o sí bajamos todos los termos antihistóricos era el archivo el trabajo de archivo y en esta investigación trabajamos distintos archivos archivos general de administración el servicio de ejército el archivo provincial Ricardo de Belén en la provincia de Buenos Aires el archivo autólico de Prodecia en la personal social social en el medio de la provincia pública y infinidad de archivos locales y regionales una entrada que no es un caso que les voy a contar creemos que también es un aporte en el proyecto fue el trabajo con duplicado de mensuras el archivo de la universidad que no tenía que hacer la ciudad de la alcaldía me fui al archivo y empecé entre estos cuatro partidos que me mencioné al principio antes que mensuras y lo que hemos puesto la evolución de la tierra que empieza a determinar en todos los estritos entonces una serie de variables la gente que se puede ver acá para la última para la última mensura y de 735 mensuras lo que una de las cosas que una variedad que analicé fue los tipos de asentamientos que había entonces anoté 456 asentamientos que se dividían en la pega en casas estancias casas de dos o sea las tres y 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 las tres en ese momento y las tres y las tres y las tres y las tres A su vez, lo que hice también fue hacer un estudio bibliográfico de estudios históricos, bibliografías locales, regionales, y fui también comentando todo lo que yo antes estaba relatando o mencionando de asentamientos. Y junto con todas esas informaciones de la cabeza, es que me voy al terreno a hacer el trabajo de campo tradicional, prospectar bordes de laburas, de margen de arroyo, campo zarado, con distintas maneras, distintas diseños de construcción para los ambientes, profesionales científicos, trabajo arqueológico, que bueno, junto también con los vecinos, abandidos, con los dueños de las tazas que no están hablando, pudimos localizar 24 sitios de los cuales trabajamos en profundidad, pues no les voy a hablar de los sitios donde se asusten. Es poco frustrante que corra la forma de trabajo y las dificultades, los desafíos que tuvimos. Pero bueno, acá voy a dejarles un pantallazo general, de que he instalado, de que he instalado, de que he instalado. Bueno, acá están los sitios desde los cuales trabajamos ocho, como les dije. Lo que hicimos fue recolecciones superficiales, entero y innovaciones. Trabajamos también con colecciones públicas y privadas, que había en algunos casos y otros no. Investiramos sobre eso en archivos locales, regionales y nacionales. Había muchos desafíos desde el abordaje de campos y materiales. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Lo que nos llegó a discutir y a interpretarnos dentro de todas las... De lo que hasta ese momento se pudo avanzar, porque me imagino que sería un pantallazo general. Y ahí hicimos ahora los aportes teóricos-metodológicos, de los cuales les voy a hablar ahora. Y muchas de estas líneas a medida de hoy se siguen ampliando y profundizando y viviendo con nuevas tesis doctorales. Entonces, bueno, uno de esos aportes que hicimos, en este caso fue en un sitio que está arriba acá, que es en Estancia, en la segunda parte del último cuarto, del siglo XIX, en la década del XX. Aparecían las presuras, teníamos fotografías de cómo era, pero fuimos al campo y encontrábamos y la nada misma. Necesitaría tratarlo. Entonces, bueno, la gente del lugar decía, no, pero estuvo acá sentada y aquí era. Y la persona también era lo que estaba ahí, en donde era el rayo cristiano muerto. Entonces, bueno, decidí, luego de una experiencia que yo he aprendido en Panamá, en la pasantía que he pensado allá, y había conocido los muchos estudios físicos, que les he conocido específicamente, contactarme con gente de la capital de Astronomía, en La Plata, en Jerónimo, en Chile, Santiago de Nomo, y les propuse que me ayudaran en esta aventura. Bueno, veo, tratando de limitar, en la espacialidad del jugador de Estancia, que como se ve en la foto, está muy bueno, amplia, de hecho, en lo que la tapa decía que tenía 50 por 50 metros de lado. No se ve, no sé si acaso nada, pero bueno, acá se dibuja también con un cuadrado, con un espacio, con un patio en el medio, donde se decía que había fosos, que tenían salidas más en arroyo para poder escapar. Tenía un indicador, justamente, para ver, que era muy común en ese momento, en las escuelas, para ver la llegada de Fernando Malón, etcétera. Y bueno, la idea era poder limitar áreas, tener áreas de 3.000 cuadrados, y limitar a los procesos de excavación, porque bueno, no tenía, en ese momento, no contaba 12.000. Entonces, tenía que ir y trabajar lo máximo que pudiera, en el mismo tiempo posible, con la menor cantidad de personas, con 5.000 y 8.000. que le sea más barato, en la hogar, en el sitio. Entonces, lo que nos dice es que aplicamos unos métodos, uno geofísico y uno magnético, de hecho, se queda un producto que hizo su tesis de licenciatura en este sitio, aplicando justamente este método a una escala muy chiquita para lo que es el sitio físico, midiendo la resistividad eléctrica del suelo hasta un metro de profundidad, un metro de profundidad, porque, generalmente, se utiliza electricidad en las trancestras, en las cinco trancestras de las manos, a la vez que es muy casero, este aparato y esta microgresía que aplicamos en este sitio, donde se tomaba un valor de referencia y un valor, un rango de valores anómalos, que no van a haber marcado con una línea de colores, de esos que vamos de libreta hacia el lugar B, que es el valor medio normal, digamos, y estos valores que son las anómalas, que se pasan en estos modelos de sufrido, un programa que convierte, y se ven, por ejemplo, todos estos valores anómalos. Pero como nunca nos quedamos como un método solos, siempre tenemos que tratar de constatar, de cotejar, y de estar seguros que realmente ahí hay las mismas líneas, también vamos a otro método que es el método magnético, es un subseptimilímetro magnético que aparece en el detector de metal, pero no lo es, que es el que está sobre las mismas líneas, y bueno, este método lo que trata de detectar son materiales de cerro magnético, como material de construcción, que son las que estuvieron quemadas, etcétera, son de aplicarnos a la vida humana. También se toma un valor medio de control en otro sector local en la casa, por fuera de lo que pensábamos que era el sitio, y se pasó este aparato con esas mismas líneas, y también tuvo un montón de lugares con valores anómalos en todas las líneas. Los resultados, ambos métodos mostraban animalías en los mismos lugares, o sea, muchas coincidían. Entonces, a su vez estos métodos se toman respetando lo que sucede en el terreno, por primera manera, puede ser una hueva, o puede ser una raíz de un árbol, entonces, bueno, así tenemos que ser muy minuciosos en la toma de las observaciones, y para poder interpretar, para, digamos, verificar algunas áreas específicas que fueron las que estábamos, que les mostraban la primera imagen, donde, bueno, hicimos alguna cuadrícula, hicimos algunos funderos, y, bueno, de botas transectas, la recolección superficial. Entonces, en esas cuadrículas encontramos paredes, caídas, pisos, y, bueno, una gran cantidad de materiales arqueológicos, que, bueno, fueron estudiados, y corresponden a esta segunda mitad del siglo XIX, como botellas de cerveza de grés, picos de botellas de vino, pipas de paulí, azulejos, paraleas, pecas francesas, y distintas especies de animales introducidas en estas. Entonces, este método fue, algunos métodos fueron los anticonceptorios, y fueron la primera vez que se aplicaron este tipo de métodos en un sitio de la provincia de Buenos Aires. Había algunos antecedentes, cuando era Patagonia, y algunos enigloma, pero, bueno, también aportamos eso. Y, bueno, como les dije, un método metaposo, donde nos implicaba, este, mucho personal, bajos recursos, y, a su vez, lo destacable de este método, que es un método muy invasivo, no destructivo. y, bueno, nos pareció, una línea importante de trabajo, que, hasta el día de hoy, venimos sosteniendo en distintos sitios, y, si nos requerimos, como en este caso, donde, si no tendríamos que haber planteado, una línea distinta, de abocaje, y, bueno, de hacer sondeos sistemáticos, para ver si encontrábamos alguna estructura. Otra guía de trabajo, que estamos implementando, que es mucho más reciente, son los sistemas de información geográfica. En este caso, se trata de un cortín, eh, se ve claramente como un artículo, como un pozo, que también tiene unos tremitamentos de diámetro, acá se ve, desde arriba. Acá también hicimos prospecciones geofísicas, pero con otro aparato, públicamente distinto, que también, este, más rápido, la evaluación del terreno, que al estar clavando, está claro, porque se saca el ángel dentro. Y, bueno, también requerió una reproducción, este, al ser, es un método político, pero el instituto, no se sabe, requerió, de, 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 de interpretación diferente, a la que la pedíamos antes. Eh, pero bueno, acá lo que, lo que le quiero centrar, bueno, a ver que debajo de cada una de las cosas que hablo, hay, eh, artículos, a los que hago, obviamente, eh, es, el objetivo de, de esto luego, de, de dos sectores de recolección, que están hablando de una casa, un espacio de estancia, eh, acá hay una laguna, y, está, por acá está el arroyo, uno de los casos de desarrollo, bueno, después, de dos campanas, de recolección muy intensa, de materiales, de sectores, de dos y medio, de cinco, eh, bueno, que teníamos, eh, una cantidad, de seis mil y pico, de fragmentos, casi siete mil fragmentos, eh, queríamos saber cuáles eran las distribuciones, si se había asociaciones espaciales, necesarias distribuciones de los distintos materiales que habíamos hallado. Para lo cual, bueno, eh, pasamos a, a, un piece, y con las tasas de distribución, eh, eh, en un video, pero bueno, a su vez queríamos ver, eh, otros métodos estadísticos, como el mapa de, el hotspot, y la estimación de densidades de kernel, eh, que bueno, hicimos, eh, una pregunta, digamos, de, un análisis general, y que se aportaba uno de los materiales, eh, que hallamos, que fueron filios, eh, retrosocios, cerámicos, eh, críticos, elementos positivos, botadillos, etc. Eh, bueno, estos resultados, los que discutimos, eh, en general, digamos, ah, porque en realidad hubo tendencias, y hubo resultados positivos, para lo que es a los sectores, por ejemplo, eh, significativos, en el caso del estudio de Costco, eh, eh, que si después quieren charlar, un poco más de que se está charlando, para llevar más tiempo, y también hubo resultados, eh, eh, que nos indicaban diferentes sectores, de mayores necesidades, en los distintos tipos de materiales, pero a su vez, el sur, digamos, de lo que era, el montículo, el montículo, y, eh, en este sector centro-oeste, de lo que era, eh, el sector 2, eh, en esa área. Acá también, igualmente, tenemos que hacer un camino, donde tenemos los materiales, eh, tenemos un área, eh, cerca de un, de un balcón, y bueno, todo esto es un área, agrada y sembrada, eh, pero bueno, vemos también, por estudios, que hay incrementales, eh, en sitios a la rostra, hay una variación, de metros, o sea, un lado es otro, pero generalmente, los materiales tienden a quedar a ser, eh, eh, cercanos a sus lugares, de origen, digamos. Eh, entonces, bueno, no me voy a responder con eso, pero si los discutimos, a través de la distribución, la sensación y la biotología, de los materiales, ponderamos todo lo que fueron los procesos expositacionales, y procesos interacionales, eh, compararnos, eh, con fuentes expositacionales, que tenían, es una de ellas muy importante, fue el relato de Pedro Gutiérrez, que fue, eh, publicada en 1934, en el, que era un pueblo, un cincuenta y año de, de desarrollo, donde bueno, es justamente, eh, nosotros acá hicimos un gráfico, donde, eh, es un poco el relato, donde decía que había, de, 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 de Corrán, de San Cortín, donde había, se ubicaba una tropa, donde había una pulperilla, y donde estaría el cementerio, de, 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 bueno, y un poco en este trabajo, lo que hacemos es, poderar todo esto, y ver también, cómo se da la distribución, de los propines que llegamos estudiados, compararlo con eso, y compararlo también, con otros propines, que no estudiamos nosotros, por lo que también, por lo que tenemos una, la frontera sub, y costa sub, y tienen el mismo, factor de asentamiento, digamos, circular, un pozo, una tropa, que, eh, sabemos que se ubica, por fuera, del costito. Entonces, eh, estos estudios, es decir, nos permitieron, digamos, tener una, eh, una visualización más concreta, de todas las distribuciones, de los materiales, y, eh, abordar, digamos, las excavaciones, ya desde, orientar, tener las excavaciones, y abordarlas, desde, desde otro lugar, desde, justamente, ver estas distribuciones, y un abanico de interpretaciones, eh, a partir de toda esta discusión, este, posible, que bueno, todavía estamos en proceso. Este sitio, esto, estas campañas, desde 2018, y nos quedó ocultada, justamente una semana, tenés que declarar la pandemia, así que, digamos, unas ganas después, de declarar la pandemia, y como salir, a escapar, y bueno, para eso probé, vamos a expresar un año que viene, eh, todavía, tenemos muchas ganas, porque tenemos un montón de, de interpretaciones, preliminares, de hipótesis, eh, eh, para trabajar. Pero nos parecía importante mostrar esto, como diría el análisis, eh, eh, de abordaje. Otra vida, eh, eh, que trabajamos también en la libertad, y que vamos a hablar, eh, digamos, hace, hace diez años, ya que empezamos a, eh, abordar la, que es el carácter, la calidad, la cicla de alimentación, las estrategias del sexo, el pensamiento, el consumo, de distintas especies, eh, animales, sobre todo, bueno, también hay manifestación de, de ganado, vacuno, guiovino, en el caso de sustancia, donde vemos que, en algunas fotografías, se mostrará como que, era una cabaña de huecas. eh, nos proponíamos, además del análisis tradicional, que, que hace, este, un artiólogo, la de la, la de la de la ciencia, 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 el sistema de preservación, el estudio de, las huellas entrópicas, etcétera, que, era focalizar, justamente, eh, estas huellas, que estaban desarrolladas con metales, y que era un presentaje chiquito igualmente, el libro de 2000 y pico de fermentos, 384, que tenían estas marcas y abordar profundizar macroscopicamente a través de distintas variables el estudio de las mismas, sobre todo ponderando, bueno acá tenemos el gráfico de representación de los resultados, de analizar la aplicación, la aplicación, las frecuencias, la frecuencia de los cortes, el tipo de sesión, el tipo de huellas, era un corte hecho con cuchillos, un corte o golpe hecho con un machete o con un hacha, y bueno, o que estaban aserradas, digamos, con un vestido conviente, digamos, pero manual, o planta de la eléctrica, etc, etc, evaluamos todo eso, y bueno, en ovejas, y en vacas, nos viven estos resultados, que, bueno, ahí tienen algunas imágenes, de lo que es, acá, huellas de hechas con cuchillos, porque tenemos incisiones en B, acá algunas que se ven a la lupa, las cosas más, este, finitas, no se ven a simple o como esta, estas son de hacha, donde tenemos un desprendimiento de material, es un cortante, esta es un asarrado con cierre manual, donde vamos a ver muchísimas particularidades, de corte, y está, en la costilla, con un asarrado de tierra eléctrica, donde tenemos un proyecto más limpio, regular. Interpretamos todas estas evidencias, en relación a los destrozamientos que solían haber desarrollado, en estas especies, tanto de barras como de ovejas, que eran las que mayormente presentaban este tipo de huellas, relacionadas, a su vez, con fases que tienen que ver con la obtención, la preparación, el consumo, y las prácticas de mesa, propuestas por Mariana Cho, que trabajó en Florida Blanca, y sus preces en esto, especialmente las prácticas alimentarias, en este fuerte, en el siglo XVIII, y lo tomamos en su modo hace para poder interpretar estos estudios, que ya, en lo que es Fuente de la Sur, teníamos los antecedentes de Matilde Blanca, en la Centro Verde, o de Cotrines por Julio Merlo, que podemos ampliar un poco más, y justamente en este sitio tenemos, la verdad, una diversidad de huellas con metal, que a su vez nos permitieron ajustar también un poco el tema cronológico, porque sabemos que tiene un determinado ingreso, un momento de ingreso, digamos, a la frontera, y bueno, también las prácticas culturales de casa, o matanzas, porque vemos, por ejemplo, acá de casa, que es un fragmento de un epifícil de un hueso de ave, con un ajuste que es un perdidón de alarma, que también hayamos. Actualmente, porque ya no sé qué es la última, actualmente voy a tratar esta línea, está siendo hablada por Rodrigo Tormiz Aguirre, en su tesis doctoral, de conocer, bueno, con distintos sitios, pero desde la Semana Verde Azul, así como, sobre todo, también las prácticas de noticias, de consumo, y todo lo que es la actividad galanera de tránsito, desde una galería extensiva a una galería intensiva, que se da a fines del siglo XIX, con todo lo que es la conformación de este mundo rural, porque también las instancias como una empresa, con una explotación de ganado, y justamente también la actividad en la agricultura relacionada a la alimentación de ese ganado, que empieza a ser mucho más intensiva y que ya estamos hablando de un circuito comercial mucho más amplio y en pos de colocar estos ganados en mercados internacionales, específicamente, específicamente en distintos mercados europeos. Bueno, toda esta línea de abordaje que está desarrollando la provincia, como su tesis. Otra, que veníamos, que iniciamos con Victoria, ya con el estudio de los materiales de Arroyanieves, que es un sitio indígena de la frontera sur, en la zona de México. El estudio de Arroyanieves, el estudio de la Barría. Tiene que ver con la análisis de distintas materialidades vítreas, los objetos vítreos, pero en este caso también tiene la particularidad de que se trata de una colección privada. de una gran colección privada, de una casa de negocios que funcionó hasta el año 2010, hace un poquito, desde 1845, y que cuando se hizo esta, en los mediados de los 90, cuando se hizo esta balanza para casar camiones, se descubre un foso, con una pared de ladrillos, de un vecino que lo escala junto con un cura, y lo firma en los medios locales. Entonces tenemos esa generación, y a su vez tenemos esta casa de negocios que está ubicada entre Benito Juárez, Monza de Chávez, Monza de Cayetano, se van a un lugar estratégico, se van a la que ya estaba investigando, ahí tenemos una mensura donde la estoy ubicando también. y tiene la propiedad de que hay muchísima cantidad de fragmentos de bases de botellas, y de picos de botellas que este señor vive en su casa, tanto en el campo como en su casa del pueblo, y nos producimos con justamente identificar la diversidad tecnológica o ecológica, el lugar de procedencia, la tecnología, la responsabilidad, de los recipientes que relevamos en la colección. A las variables originales que veníamos, que producimos junto con Victoria, para analizar el vídeo, bueno, ajustamos muchas de ellas, en conjunto con la diversidad también que teníamos acá, de materiales. Vídeos más novedosos y a tu vez que ocuparon, digamos, más cantidad de tiempo, o sea, porque esto siguió funcionando durante mucho tiempo, muchas décadas. Entonces, bueno, vemos que hoy en día hay un paquete igualmente dentro del pozo, pero fue lo que toma parte de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, logramos establecer distintos grupos de botellas cilíndricas, como unos grupos, más que otros grupos de botellas cuadradas, copas, vasos. Dentro de las botellas cilíndricas tenemos botellas de vino, de Sun Mile, de Benelina, de una marca nacional, que se empieza a fabricar desde la década de 1860, de los materiales de alimentos, como esta tapita, que es una botella de salsa y quiesa, de las botellas cilíndricas, como también las cilíndricas, etcétera. Muchas de estas botellas, a su vez, tenían distintas características que también nos daban una idea de tecnología. Por ejemplo, para poder formatizar el pico de las botellas cuadradas, se las entiende con un instrumento que deja una determinada marca. Bueno, acá no se ve, pero porque creo que hay distintos dibujitos, que tiene que ver con la utilización de esta herramienta, que comienza a ser muy utilizada, mediados del siglo XIX, y así otras características. Acá posee una de más como para acá. Entonces, bueno, esta colección nos proporciona el aporte de información relevante sobre la diversidad de bebidas, de productos y de alimentos, disponibles en el control de Chaparro para la segunda mitad del siglo XIX, y algunos que son de principios del siglo XX. Vemos este búsqueda partir, que se da a mediados del siglo XIX, en general, en toda la frontera, que tiene que tener una cuestión nacional, también que se da una explosión en la cantidad de productos impostados, en detrimento de los productos locales, que hasta ese momento venían en situación tanto en los ámbitos fronterizos, como en los pueblos, y la adquisición de nuevos hábitos alimenticios, justos y prácticas, de los pobladores cotidianos, que tienen que ver con esta nueva, digamos, una nueva inclusión, un montón de modas en la mesa y en las formas de comer, en las formas de servir, que se van a dar hasta mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, esto del tema de las colecciones, a su vez privadas y públicas, que abordamos ya, que lo voy a mencionar acá, pero bueno, a pesar de que son colecciones que en este caso están bastante contextualizadas, nos aportan información importante, relevante, porque a su vez esta muestra, de este sitio, que es una de las pocas casas de negocio que hay estudiante, porque no hay muchas, termino siendo una composición comparativa para muchos trabajos de otros artiólogos, colegas, y tanto para ellos como para nosotros dentro del área, para la identificación de estos materiales en estos sitios. Y bueno, otra de las cosas que trabajamos con la historia fue el tema del reuso y el rellenado de estos envases, no sé un artículo específico de eso, pero no los quiero aburrir tampoco, pero bueno, acá les puse una famosa licografía donde va un niño con una botella a comprar vacía, o no, acá es un oído donde uno se lo vea en una situación relajada, que es por los camperos tomando una limita. Y estas que son obras de 860, de cada año, o sea que son contemporáneas a la colección. Bueno, esta parte la voy a describir más sencillamente, era la parte de Verónica, que ella en estos momentos está también con una verdad doctoral, de conocerte dentro de este proyecto, y bueno, de otros tomacitos desde este proyecto. Nosotros, desde el inicio, venimos trabajando en lo que son todos los aires, que ya lo van bien a por Senana, por Lumi, y también las parerías de raíces indígenas, en, bueno, distintos obteríos, y bueno, que están, digamos, todos los ecólogos venimos trabajando en relación con los modos y los conceptos de producción de la cerámica, el tema del consumo y del mercado, ver estos conjuntos cerámicos a escala regional, pero, a su vez, teniendo en cuenta las variables temporales, ver el tema de las configuraciones culturales y vegetales, como son estilos, y bueno, patrones decorativos, etcétera, y el tema de cómo estos objetos también nos van a, van a ser insumos para compensar distintos aspectos que tienen que ver con nosotros como identidad, sino también con el Estado como poder y el género, ¿no? ¿Qué los usaban? ¿Cómo los usaban? ¿En qué momentos? ¿En qué contexto? ¿Un militar es un fortín en una negociación? Bueno, nos estamos preguntando, bueno, muchísimos otros ejemplos, ¿no? ¿En qué contexto? 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 Específicamente, bueno, tenemos varios trabajos, pero bueno, uno de ellos es el estudio de losas en los costines, a una que queda un acercamiento de variadas, que se llama la losa. Hoy en día, bueno, ampliamos eso a lo que es, este, cuestiones más tecnológicas, psicológicas, o cuestiones estéticas, desde el estudio comercial de patrones decorativos, estilos, este, y técnicas decorativas, que empezamos a ver a parte de este abordaje. Justamente también, en este estudio de estas dosas fortineras, el tema de la cronología, la temporalidad que nos van a dar, en realidad, el estudio de estos fragmentos es tan chiquitos, pero no tenemos formas completas, sino fragmentos que son de centímetros. Entonces, bueno, ¿cómo poder abordar con esta evidencia tan fragmentaria? Se puede hablar, se puede decir, se puede decir y mucho. No es necesario tener formas completas, enormes, ni las podemos inferir. Cuando ustedes trabajan en cerámica, si ustedes lo saben. Bueno, pero acá también tenemos todo lo que tiene que ver con los documentos. Entonces, bueno, ahí tuvimos que empezar a instalar un montón de líneas, de un lado, que tiene que ver con otro tipo cronológico, con las temporalidades, con los movimientos de llegada a esto. Digamos, una cosa es el contexto de fabricación y de producción de una pieza, otra vez es que llegaba al río de la plata, así que venía donde se sabía, donde se juega, donde se le ocurre, pero a otra vez es que era la frontera. Y bueno, en este marco también entra en la discusión sobre exactamente cuáles eran las modas, cómo serán en ese momento, en los distintos momentos, en la segunda mitad del 2019, las relaciones con los distintos mercados, vamos a ver qué hay en estos tratados o, bueno, acuerdos firmados entre distintas fábricas o los intermediarios que había, etc. Bueno, acá hay todo un abanico de interpretaciones posibles, que mi crónica está comenzando a abordar con mayor profundidad, tanto en los fortines, pero como en el tema de las cosas, en otro tipo de sitios, en unas estancias, en distintos contextos de Quilmes, que ella acaba, como les contó mi cadena, cuando inició sus trabajos en el proyecto arqueológico. Por otro lado, también, desde que a su vez teníamos mucho, no había ningún estudio sistemático, los estudios eran descriptivos a nivel de objetos o elementos completos. Entonces, nosotros nos encontrábamos como un conjunto, un fragmentario, donde necesitábamos poder recibir, eso era lo mayor que podíamos reconstruir, el mayor elemento reconstruido que tenemos, que es como a la vez, que es la tortilla de ginebra, porque es pescado. Entonces, bueno, ahí empezamos a proponer una serie de variables, para un análisis general, para que hoy teníamos una característica, tenía que haber unos atributos específicos de las marcas de manufactura de estos objetos. Entonces, bueno, propusimos hacer análisis sistemático regional, porque ustedes no teníamos tantos fragmentos de EGREF, en distintos sitios, y, bueno, cómo poder abordarlos, una primera, una primera mirada, de manera sistemática, y aportar algo metodológicamente, para que a su vez, de nuestra experiencia, que es inuada o autopolera. Bueno, es así que, es un trabajo, entonces, bueno, que EGREF constituye un indicador, arqueológico significativo, para analizar los órganos mismos, con los conoceres, como también las relaciones sociales, que es una herramienta útil, dentro del contexto arqueológico fronterizo, que nos permite ajustar, nos permite ajustar e integrar, con la licencia de distintos indicadores, de marcas trópicos, de EGREF, a pesar de que, bueno, miramos los pastos, pero a nivel macroscópico, con los colores, bueno, cuáles son los objetos que están, en este momento, circulando, y usándose, y bueno, como esos objetos, también nos están hablando, justamente, que no son ninguno, producidos en la región nacional, sino que son, este, producidos en Europa, para las presiones nobles, específicamente, porque nos están llegando, a la tendera, y, todo está necesitando, en distintos asentamientos. bueno, acá, avance, que ella ha realizado, y, a futuro, las niñas que, que pueden seguir, eh, y bueno, hasta ahí, un poco, todo lo que decíamos, tratamos de, tratamos de, de mostrar un poquito, eh, lo que es el abogado de un sitio, las distintas materialidades, que, que trabajamos, los desafíos que nos generaron, eh, muchas de ellas, eh, algunos empezamos desde cero, sin tener, pues, ninguna referencia, por ejemplo, en los libros con Victoria, no teníamos referencia, este, de estudios anteriores, sistemáticos, de variables y de descripciones, o de formas de interpretar, etc. Lo mismo que nos pasó con la loza inglés, eh, o bueno, este tema de, eh, eh, las prácticas, digamos, este, alimentarias, en relación a los restos, eh, antiofamísticos, eh, con marcas, eh, 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 nos habré convertido un amánico, eh, nuevo, eh, que disfrutó un desafío, eh, eh, ahogar y, eh, alguna cosa hemos hecho, eh, para hablar de la historia. En este marco, también, desde, eh, desde, eh, los inicios del proyecto, eh, estuvimos trabajando con la gente, el acceso a los campos privados, principalmente, los, los dueños, o algún, conocido amigo, eh, hay, hay un montón de conexiones, en cada, en cada campo, que, digamos, eh, cada voz tenía su, eh, lo que había recolectado, eh, muchos iban por más, iban por la mejor información, eh, etcétera, y en el último tiempo, muchos ya ven, o sea, tuve, con las redes sociales, ya nos ubican, no me interesa tal tema, nos interesa tal otro, o mismos detectoristas, que hoy es un problema, pero bueno, para nosotros, fue una vía también de entrada, a determinados sitios, eh, que, nos convocaron a través de su suero, por no trabajar, y ahí se fue la idea de, de esta nueva línea, del proyecto, que es la presencia ciudadana, la presencia participativa, la presencia colaborativa, que tiene que ver con el trabajo, en este caso, de Fortines, que era lo que les interesó a, eh, en el partido de desarrollo, que, a muchos, a muchos vecinos, que durante la pandemia empezaron, eh, a trabajar, a, 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 a caminar, en el hobby, de salir los fines de semana, con su director de mentales, a, eh, a caminar, en el área, ahora vemos una foto, muy chiquita, uno de ellos, eh, y, bueno, eh, desde, el Ministerio, de Ciencia y Técnica, y en toda una línea, de Ciencia Ciudadana, eh, presentamos el proyecto, y después nos acreditaron, que este trabajo, eh, con la gente, eh, 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 bueno, ahí tienen los integrantes de, de, de este proyecto, que son, de vecinos, pero también están, con la Universidad de Desarrollo, museos, este, escuelas, etcétera, que tienen que ver con construir ciencias, hacer ciencias con la gente, de manera poco efectiva, eh, tratando de, justamente, de, involucrarnos en lo que es todo el proceso, eh, científico, desde el trabajo de campo, hasta el trabajo laboratorio, la búsqueda de muestras, la búsqueda de documentación en archivo, etcétera, para, eh, generar, justamente, buenas prácticas, eh, sobre todo, eh, digamos, visto, eh, el tema que, que viene cada vez más, este, una acción, que viene cada vez más común, y, 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 que impactan los sitios, que es la, el uso de los detectores, y a su vez, no todas las actividades agropecuarias, que a muchos de estos sitios se le pasa por encima o por mal, así se puede, se les pasa por encima. Entonces, bueno, cuando el sitio ya está declarado, hay un cierto control, sobre todo de los arqueólogos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, se ven afectados por un montón de estas prácticas, nos parecía una entrada interesante comprometer a la gente en el resguardo del patrimonio local. Y bueno, hace dos semanas fue el primer encuentro de Ciencia Nacional, de Ciencia Ciudadana, en el Centro Cultural de la Ciencia, en La Cancaba, que participamos justamente en la modalidad de ayer, porque está vía de Ciencia Ciudadana, Ciencia Colaborativa, está construyendo. Es muy reciente la Argentina, y entonces, bueno, nada, hay más preguntas y formas de generar abogajes comunes. Entonces, bueno, ayer, por ejemplo, era de problemas, los que nos encontrábamos y teníamos, pero bueno, estamos muy bien, comenzando algunos de los proyectos, ya han ido hace muchos años, y nosotros vamos a empezar a trabajar desde acá. Bueno, para terminar, algunos desafíos que tenemos todavía, es profundizar, las diversas temáticas, bueno, muchas, algunas, no todas, pero algunas, les estoy mencionando, durante la conferencia, y que, bueno, muchas de esas actualmente forman parte de temas de pasendillas, del casino, eso no sé, es como lo decimos por lo que nos conté, que tienen que ver tanto con las claves, las estrategias productivas, y los circuitos dentro de la frontera, y tanto oficiales como no oficiales, y la expansión de este capitalismo a fin del siglo XIX, con las prácticas sociales de las formas de comer, y los hábitos personales, sobre todo las que nos venían en cuenta de las materiales de vidrio y cerámica, la presencia de materiales críticos, por ejemplo, en los textos de Justine, que actualmente forman parte de una de cartas de nivel cultural, las modas en las arquitectónicas, también, el estudio de elementos constructivos, que es lo que es el hábito fronterizo, eso recién también está siendo abogado, sino que no hicimos mucho para la creación ambiental urbana, sobre todo acá en Buenos Aires, también como desafío tenemos que continuar con la tradición y la ampliación de conceptos y meteorologías, relacionadas con los espacios fronterizos, circulares y sus materialidades, estamos todo el tiempo viendo eso, y a su vez, todo el tiempo discutiendo con nuestros colegas, sobre todo de la historia, de la geografía, sobre todo de la antihistoria, de la antropología, y en nuestras temáticas también, con los que físicos, en cuanto al alentaje, y en los sitios, o bueno, en esta nueva actividad de la Ciencia Ciudadana, y en los trabajos sociales. Por otro lado, también, en este sentido, queremos afianzar el trabajo participativo, colaborativo, de co-construcción, de conocimiento con la gente, con los municipios, con los museos, con los vecinos, con las escuelas, para generar, justamente, buenas prácticas de protección del patrimonio geológico total, pero también es para que nos conozcan a nosotros, tenemos que salir de los laboratorios, se tiene que conocer la tecnología y lo que hacemos, porque si no terminamos siendo, en la camilla, nos tiene que conocer hoy en día, o nos mandan a lavar los platos, hace ya varias décadas atrás, entonces, bueno, tenemos que mostrar lo que hacemos, que nos conozcan, que aprendan a cuidar lo que es de hecho, de todos y por qué es de ellos, de los que nos acercan, por lo cual, también, nos parece importante, dentro del equipo, que, más allá de, de ámbitos de formación profesional, haya ámbitos de formación académica, que es esto que hablaba en los inicios, ahí, bueno, hay un montón de cursos que hace, que es el seminario, que es la UBA, o en la colectura, veíamos una falencia en el interés, desde el día, y que también, cada vez mayor, por la historia histórica, que es una de las, de los campos que ha crecido, las últimas, que ha recibido exponencialmente, de las últimas décadas, y, entonces, propusimos una materia, una materia que es histórica, que es la segunda materia, que se enteramos hace poquito, en el Progreso Nacional de Corrientes, que nació Melliza, con otra, en la Universidad de Cuyo, a cargo de Horacio Chabaza, bueno, tenemos también, la materia que es histórica, que se da en facultades, en Fuerza Naturales y Museos, desde el año 2019, y nos parece sumamente importante, que estos 500 años, de arqueología, de proceso, de tema, de problema, que se dieron, se ven respetados, en distintos tipos de sitios, que nos encontraba, el contrabojado, de una manera, académica, profesional, justamente, y no porque nos tocaron, unos niveles arriba, o que ha abortido, o alguna nuestra, o luego a otros abuelos. Eso también, es un marco, de este proceso, social, cultural, que lleva, a lo que somos hoy, como sociedad, y justamente, hay un montón, de procesos, invisibilizados, negados, que forman parte, de nuestra sociedad, que están todo el tiempo, presentes, y que nos tenemos, que ahora, como antropólogos, como antropólogos, como antropólogos, muchas veces no sabemos. Entonces, bueno, nos parece también, importante, no solamente, trabajar bien, en el ámbito, sino poder también, transmitir eso a la gente, y en ámbitos, justamente, de formación, de estudiantes, y a través, de otros ámbitos, más informales, de muchas conferencias, y bueno, por último, destacar el compromiso, que tenemos, en la defensa, de los espacios, institucionales, de la información, de la gestión, y el desarrollo, de la ciencia argentina, como es en el Conocer, y las universidades públicas, hoy más que nunca, tenemos que estar todos, levantando la bandera, y luchando, para hacer, bueno, muchas gracias, por las elecciones, espero que haya sido, grande, la exposición, trate de ser lo más consistente, rápida posible, sin tardar todos mis números, este, y bueno, hay un cual seguir, en las redes, tenemos un grupo, llamada, un grupo, de integraciones, interdisciplinaria, de las fronteras, de interdisciplinaria, y fronteras, en Instagram, no sé cómo pueden seguir, ahí van a ver, y bueno, las cosas, que vamos a estar desarrollando, muchas gracias. Muchas gracias, Valde, es súper interesante, ¿algo para, preguntas, comentarios, dudas? Cuando mencionaba, la escala, como lo que hay, y el global, ¿te referías a la circulación, de objetos, en esas escalas, o...? No, no solo se trata, de la circulación, de objetos, hay procesos, o eventos, no sé, la circulación, de la independencia, en un evento, que excede, digamos, histórico, que excede, que tiene influencias, en lo que son las redes, comerciales, por ejemplo, o bueno, en otro tipo de, de aspectos, que va más allá, de eso, sí. cuando hablaste, de ganado, en uno de los hijos, o la explotación, de ganado, también, te preguntaba, porque ya sabés, si había, fauna, otro tipo de fauna, fauna silvestre, si, si, actividades de casa, sí, sí, hay, hay, perjilis, amarillos, aves, dependiendo, porque en este caso, la violeta, y no lo que estoy diciendo, y cacha, ¿qué más? Tenemos también, bastante, dependiendo del sitio, de hecho, la que se aborda, en esta proporción, de taxones, introducidos, digamos, de fauna, a lo actual, en comparación, a las taxones, consumidas con las matóctonas, qué implicancias tiene, qué tipo de comida, se puede, producir con una, u otra, o las especies, combinado o no, son líneas para ir, interiando. Sí, pero hay, hay cantidad de, también, de fauna, autóctona, pero bueno, el mayor número, en general, la tenemos en fauna doméstica, oveja, vaca, caballo, cerdo, gallina, la oveja. Sí, yo tenía que hacer una pregunta, que, con reputas las de ella, que terminaron, por su atención, de la ciudad, ¿podríamos llorar a la tercera procedencia? Sí, en las que tienen, en las que tienen, por ejemplo, marcas, como ahí en la, en este ejemplo, que les puse, que han un sello, que es de la frontera, que es de España, o otras, que son estas, que son estas, en el barrio, en general, que vienen de la domina, estas, que dicen, hoy te mando, que son ellas, para la cinebra, y las de, Holanda, y las de la madresa, y eso, seguramente, te provocó, me ha quedado la pregunta, pero sí, si, 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 podemos determinar, lugares, países de procedencia, en algunos casos, quizás, podemos determinar, también, la fábrica, como en el que último pasó, de estas botellas, o, podemos inferir un estilo, por ejemplo, las, en las botellas de champán, a los que, ahí hay, un estilo, de fabricación, francesas, y bueno, ahí no determinamos, una fábrica, pero sí, un estilo, que tiene que ver con este país, la curiosidad, y la curiosidad, ahí también se ve, en la caja, Virginia Penor, que es un trabajo, importantísimo, en todo lo que es, el tema de la entrada, a través de los documentos, de bebidas alcohólicas, y la circulación, en la fuente de cambio. ¿Qué tipo de materiales típicos? ¿Qué tipo de materiales típicos? Tenemos raspadores, barreras, esos cortines, y hay muchísimas hipótesis, que estamos barajando, y están hechas, digamos, justamente, y lo que tenemos que ver, es el contexto general, del sitio, y de lugares a que dan, digamos, y es malo, por ejemplo, en el marco de la laguna, si encontramos, en toda la villa de la laguna, en el libro, donde pasa, en el sitio, de las otras tres, que está trabajando, en la parte terribánica, con la doctora, Bucina Macigoyo, donde tenemos distintos sitios, y trabaja uno de ellos, que es una parte, muy acortada de la laguna, donde solamente, aparecen, bueno, materiales de hidro, de cerámica, y fauna doméstica, junto con, a través de la laguna, y eso lo veo, en toda la laguna, y en la laguna, en otros programas, que a veces, no van a algo, con muchas veces, cada vez, no siento yo, y eso, en el cielo, de la laguna, con mi hipótesis, que esos materiales, sí, pertenecen a este contexto, general, ocupación breve, ahora, en los portiles, por ejemplo, en el pescado, aparece una oleadora, nada más, y después, nos está creciendo, en otra área, en el margen del arroyo, material hídrico, en el machado, aparece mucho más material hídrico, y bueno, estamos evaluándolo todavía, tenemos hipótesis, porque, puede haber sido, pero que también, puede haber sido, de origen, viviendo, por fin, o, el tema que es eso, también, interés, ¿no? Sí. Una vez, vidrio, trabajado, lo que veo, tenemos algunas piezas, que pudieron estar, formalizadas, pero, todavía, no se hicieron, la experimentación, como para ver si, se fueron usadas, en cuanto a los materiales, líticos, en el machado, sí se hicieron, de rastros de uso, se hizo macera de bus, y tiene uso en piel, en cuero, en madera, estamos por eso, también evaluando, esas hipótesis, podemos hasta excavar, nos falta ampliar, las reflexiones, en que no había, tanto material, decimos, vos no te reconozco, y tanto material, que ya les juntaré, eso, desde que sigan, fragmentándose, o, no sé, con las actividades, que desarrollan, y las instancieras, entonces, bueno, nada, estamos en proceso, todavía. Eso es Bruno, que nos trae adelante, y que, también, pero, la relación, justamente, con la población, es límica, y, es igual, para los otros, en los sitios, que tienen, ¿no? No, claro, no, no es igual, y, bueno, podría existir, una posibilidad, de indígenas, viviendo, en distintas circunstancias, dentro del cortín, como, también, sabemos, que, no solamente, vivían, en los ingres, sino, en el caso de Machado, en un poblado, donde, también, vivían familias enteras, tanto de las tropas, como, este, por ejemplo, una pulpería, que funcionaba ahí, era un comercio, que no tenía nada que ver con el cortín, pero que estaba asentado, y que, todo junto con, hay relatos, vivían, como, el pulpero, etc., etc., pero, también, con estudios históricos, hay una tesis, desarrollada, que se llama, fortineras, no me acuerdo, como decir el título, de O'Quier, donde, justamente, habla de la presencia, de las mujeres, en las fronteras, específicamente, en los rutinos, no solamente, las mujeres, sino, también, ancianas, ancianos, etc., es mucho más complejo, y, es el primer verso, de lo que pensamos. Bueno, si no hay, buenas preguntas, estamos por finalizar, esta acta, ya, y, gracias, Juanes, por haber venido, pues, no tengo, para la fecha, lo que vamos a decir, que, y, bueno, muchísimas gracias.